Chichi Valenzuela y el Chato. Chato y Chichi, Chichi y el Chato. Bueno, el Chato está refugiado en una radio llamada San Borja. Y ahora también colabora en el diario La Primera. El diario La Primera fue atacado por el programa de Chichi Valenzuela diciendo que un brazo derecho del ex dueño de Aerocontinente, Fernando Ceballos, recluido en un penal por delito de narcotráfico, estaba ligado, era el editor en la oscuridad de este diario. Así que como buen colaborador de este diario, pues él salió, el Chato, a descenderlo y entrevistó al director del diario, el conocido periodista César Lébano, que será muy conocido todo, pero hace esta comparación odiosa. Quería una opinión suya en torno a un reportaje que salió el día de ayer y que ha sido ampliamente publicitado, rebotado, por el diario Correo. Se trata pues de una manipulación y una infamia, aparte de un arte lógico, ¿no? Según la señora Valenzuela, es el tipo de periodismo que ella practica. La Magali Medina de la televisión política. ¿Cómo pueden ser tan infames? ¿Cómo puede el periodismo, este periodismo, esta televisión basura, lejos en realidad, en la acumulación de mentiras e inventos? Con el respeto que me merece la trayectoria periodística del señor César Lébano, director del diario La Primera y antes un periodista de larga trayectoria de la revista Caretas, con el respeto que me merece, señor, parece que usted nunca ve mi programa, porque este programa no es de infamias ni de inventos, eso es lo que dice la gente que en este programa siempre cae por A, B o Z, o de quienes siempre criticamos o ironizamos. Pero acá, yo no puedo ser la Cecilia... ¿Cómo dice Cecilia Valenzuela? Es la Magali Medina de la televisión política. Lo siento, no me ponga en la misma bolsa de basura que otras personas, porque a mí durante mis 10 años de trayectoria periodística le pese a quien le pese en la televisión, jamás he tenido una persona que me ha dicho lo que debo o no debo decir, jamás nadie me ha callado la boca, no tengo un censurador, como sí lo tiene la señora Cecilia Valenzuela. En este programa y en los que he tenido, jamás he defendido a ningún dueño de canal, absolutamente. Es así que nunca visité el CIN trabajando en el canal de los Winter. Así que, con toda la autoridad moral que eso me da, sáqueme de esa comparación que sí me ofende. Esa sí me ofende. Jamás, además, he tenido cuatro puntos como chichi. Discúlpenme, señor Lébano, usted de televisión está bien desinformado. Pero vayamos ahora a la parte picante. El chato habla, y cuando habla, bueno, él sabrá por qué. Él reconoció acá y en este mismo programa lo que nunca había dicho en voz alta, que tuvo una relación amorosa con chichi Valenzuela mientras él estaba casado. Y bueno, antes de que ella se case con ahora Silberto Hume. Los que lo conocemos, César, desde hace tantos años, y sabemos quién es usted, no podemos sino indignarnos ante esta infamia, ¿no? Esta asquerosidad muy digna, muy digna del canal cuyo propietario recibió 20 millones de soles por ser un mártir de la libertad de expresión. Y quien oficia de su ama de llaves, la señora Valenzuela, que cada día avergüenza más el oficio, aunque en realidad ya no sé cuál es su oficio. Dios, ya no sabe cuál es su oficio la señora Valenzuela, que cada día la ven menos, dice. Eso es cierto. Cada día la ven menos. Después que ella hizo su pataleta, se quiso ir porque le censuraron un reportaje, ella aceptó seguir en ese programa cuando le pusieron sobre ella a alguien que iba a ver todos sus reportajes. Entonces, discúlpenme, pero a mí, si me ponen alguien que va a controlar mi boca, va a controlar mis reportajes, alguien que no sea yo, por ética renuncio. Por ética me voy. Y ella, defensor de la libertad de expresión, nunca renunció. Se quedó bien sentada, con lo cual perdió credibilidad y por eso sus cuatro puntos de rating ahora. Entonces, creo yo, y en mi opinión personal, Chichi Valenzuela se merece estos adjetivos del chat. Pasemos la página sobre esta vergüenza difundida en un programa que ha perdido ya todo pudor y que cada día se ve menos. No sé si por eso, sino simplemente porque el egocentrismo patológico ya aburre, ¿no? Esta especie de narcisismo iletrado organizado por una persona cuyo ego es monumental y cuyo talento es francamente ínfimo o diminuto. Y él sabrá por qué lo dice, ¿no? Porque en otra declaración él dice que la conoce ampliamente. Fue su pareja, su pareja sentimental, lo reconoció acá públicamente, no estoy ofendiendo a nadie. Entonces, el chato habla, bueno, con conocimiento de causa, supongo, y opina con este encono, esta rabia y esta... Utiliza su lengua, que la tiene muy afilada a veces, y que también ha utilizado epítetos y adjetivos similares cuando se ha tratado de mí. Pero felizmente que yo no he sido su ex y no sabe absolutamente nada de mí. Pero, ¡ay, me encanta el chato! ¿Cómo te extraño en la tele, chato? No tengo que pelearme, alguien a mi altura. La chichi, por ejemplo, no, pues ni hablar. Ahorita la estoy nombrando porque tú la nombras. Pero vamos, vamos, que él se jacta de haberla conocido. Y bien, y dice que no puede escribir. Eso yo lo había escuchado, chato, como un rumor en las redacciones donde he transitado, de que ella no escribe nada, pero él lo dice. Dice que no escribe ni dos líneas sin errores ortográficos. ¡Anda! ¡De veras! Es tremendo ver como una persona que apenas puede escribir dos líneas sin un error ortográfico, quiere erguirse como lideresa de opinión. Como si, como si se pudiera ser líder de opinión sin haber leído lo elemental. Sin tener una cierta relativa, agujereada cultura. Hombre, ¿cómo se puede ser líder de opinión si no se tiene opinión? No, sino la opinión del dueño. La opinión del gobierno. Yo lo único que puedo decir es que la conocí ampliamente. Y como la conocí ampliamente, sé también de su enorme, enciclopédica ignorancia. Y de su capacidad de ya no tener ningún pudor para mantenerse donde está. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué fuerte, ah! ¿Y cómo la llama? Lébano, César Lébano, el periodista director de la primera, y César Gildebrand dicen, hablan sobre la doméstica de Itcher. Sobre la doméstica de Itcher. Y acá estuvo eso en una de las declaraciones donde él dice, él dice acá, César Gildebrand dice acá, ¿y quién oficia de su ama de llaves? Se refiere a Barut Itcher, dueño de Canal 2. ¿Y quién oficia de su ama de llaves? La señora Valenzuela, que cada día avergüenza más al oficio. ¿Tú lo has dicho, chato? No lo he dicho yo. Pero ya deja de pelearte tanto. Porque realmente, Chichi Valenzuela, no es que tú estés diciendo que ella no tiene opinión, sino solo la opinión del dueño, sino que el público es inteligente y se da cuenta. Tiene cuatro puntos de rating. Y esa es la peor cachetada. Porque si el público te quita el respaldo, estás frito en televisión. Totalmente frito. ¿Entienden? Frito, pescadito. Así que, chato, ¿cuál es tu problema? Ella no existe en televisión. ¿Para qué le estamos dando tanto tiempo? Es que me pareció formidable lo que has dicho. Déjame decirte que es lo mejor que te he escuchado en los últimos tiempos. Además de los insultos que me has dicho. Vámonos un corte.